Y la comunidad del barrio Fundadores de Arauca atraparon y ataron a un poste de energía a un delincuente. El sujeto fue entregado a la Policía Nacional. Este hombre que aparece en esta fotografía fue sorprendido robando en el barrio Fundadores del municipio de Arauca y la comunidad lo atrapó y lo ató a un poste de la energía para entregarlo a las autoridades. Lo que pasa es que en este barrio se han venido presentando muchos robos. Es exagerado que en una noche se presenten cuatro hurtos a mano armada. El sujeto que se amarró en el día de hoy hurtó un celular al señor de Pollo Dorado, hurtó un celular a otro muchacho, raspó un bolso, se metió a los lotes, se llevó unas gallinas, unas perolas, unas campechanas. Entonces yo digo que es exagerado. El líder comunal manifestó que la comunidad no aguanta más los hurtos y decidieron crear grupos en las redes sociales para estar en comunicación. El barrio tomó la decisión de armar un grupo en WhatsApp donde hay por lo menos unas 50 personas que están metidas en el WhatsApp para cualquier rata que se presente está informando. Eso fue lo que pasó hoy. Entonces tomamos la decisión de cogerlo, amarrarlo, se aconsejó, no se le maltrató, se aconsejó y se llamó la policía y se le entregó. Ya en estos momentos ya la rata está en la casa y, hombre, estamos cansados de que la policía lleve y lleve y el juez les largue cada nada. Según don Rafael Sastre, la policía captura al delincuente y lo entregan a las autoridades competentes. No, que ellos cumplen con el deber de ellos, cogelos, llevarlos, pero ya de ahí para adelante no pueden hacer más nada. También denunció que en estos barrios de la capital araucana existen muchos expéndidos de sustancias psicoactivas. Lo que pasa es que en este sector hay demasiadas ollas. O sea, todas las personas viciosas vienen a comprar el vicio de sacar al barrio. Unos vienen por el vicio, otros vienen por llevarse lo que no es ello. La comunidad de este sector de la capital araucana se ha reunido con el comandante del Departamento de Policía Arauca y le ha dado a conocer la problemática. Tuvimos antier una reunión con el comandante de la policía donde se le dijo, se le explicó, hombre, casi nos toca arrodillándole al señor para que hiciera algo y la verdad no hacen nada, no dan ninguna solución. El líder comunal denunció que cuando se presentan estos hurtos, llaman a la policía, pero ellos nunca llegan al barrio Los Fundadores. Para acá no aparecen, o si es tarde de la noche, mucho menos. O sea, estamos desamparados en este barrio. Por eso hemos tomado esa decisión y es el primero que se agarra, pero de aquí en adelante va a ser corrido, el que se meta para acá a robar la lleva. Más de 50 personas del barrio Los Fundadores se han unido a este grupo de WhatsApp para combatir a los delincuentes.